Hola nuevamente estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar algo que se llama Para este reto me va a acompañar aquí a un invitado especial que tengo que es mi amigo Mi tocayo Daniel que nos viene visitando desde el último vídeo que es de tocaclan los pulques de tocaclan nos va a apoyar aquí en esto también él va a participar Veamos cómo sale este juego ahorita y pues vamos a empezar a ver vamos a jugar a la última actividad que es la de los retos extremos Aquí en esta bolsa tengo los papelitos como que pueden hacer cada uno de ustedes a ver muéstralo aquí primero no lo veas todavía ¿Cuál es? No visto ¿Qué dice? A ver... Tómate un shot de jugo de limón Lo más fácil Lo más fácil Ahí está Todo, 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 todo Qué rico dice Qué buen servicio No lo abras tú todavía Bueno, que no lo veas tú todavía Primero muéstralo aquí en la cámara A ver Métete una fonda y di abajo a las manos que soy súper cómelo ni me llevaré toda su comida Ay, qué miedo, yo me voy ¿No tienes caso? Métete una fonda y di abajo A ver, ahorita lo vas a hacer, eh Ay, no A ver, toca yo Más tú A ver, qué reto Esperemos si te... Esperemos si te vistes de mujer Ay, perdón, señora A ver, a ver, a ver, qué dice No, quiero otro No, 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 muéstralo Muéstralo Esperemos si sea el que yo quiero A ver, más pa' acá, más pa' acá No, no vimos cuál, eh A ver Cuente pinzas en la cara Ah, sí, de las pinzas Por un segundo Por un segundo, sí Un minuto No No, yo cuento la nota Dos minutos Pero no tenemos pinzas A ver, las pinzas Hazlas de una vez, de una vez, de una vez Que aquí las compañeras se las pongan A ver, pónganselas, a ver A dónde Los en la cara No, 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 no Pónganse la cara Pónganse la gorra Pa' que no le duela Ey, la vida es un riesgo, carnal No duela ¿No la gorra? No, no, no O si duele A ver, las orejas O si no, si se la quieren cambiar el reto, pues ya Ay, estás chocando No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, ya Bueno, si duele, no te enojes, carmigo Te pon la risería, no me da riesgo Una, ya está empezando, eh Ya está empezando, que aguante, eh Acá Aquí, bien, bien Aquí Bueno, yo me la puse y no me dolió Aquí sabe Ya están sus dos Van las otras dos, rápido Son tres Una cada quien Ya, no, ya Pero pues ya, ya te la pusiste tú una La falta Ya, ya, ya Ya, ¿por qué te las quitas? Porque te hicieron un segundo Ahora, un segundo Era un minuto Inteligente, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién sigue? Yo A ver, saquen papelito Ay, no A ver, ¿qué dice? Ah, no, sí, es mi amor A ver, ¿qué dice? Es mi amor A ver, acerca Lo que no se llega Me caso con los chiles Espérate Dice La niña Comete un chile de árbol completo A ver Ya me lo veo Ay, ya Ya, cómetelo A ver No pica Ahorita enseñas la lengua, ¿eh? No, pero ya ¿A qué te lo habías acabado? No pica como un chiles ¿Y ya? De chillar ¿Ya vas a chillar? ¿Ya? Ahora a ver Cielos ¿Qué macizo? No A ver, ¿qué es? Marco No A ver, a ver, a ver Márcale a tu pareja O a tus papás Y hazle una confesión falsa Uy, vale No tengo salud A eso se le llama estrategia Ahí está el grande Ah, mira, de este De número De él Mándale a mamá Que lo dice Dile, ma, este ¿Qué crees? ¿Qué le decimos? Que está embarazada Ah, sí Como si estas cosas pasaran Ah, no Ah, no No, no, no crees Algo que sea creíble Algo que sea creíble De la mamá, ya me acosté con alguien Buen intento, paposo Ah, sí, dile No te voy a creer Menos, menos le va a creer El dinero de mí Es que en algunos días Que se cayó en la moto Que se cayó en la moto Y el mamá, tuve un accidente en la moto Ajá, que me llevó la Karen Llegó un mamá No, mi mamá No, es que mira, está bien Es que es mamá No, no tienes novio Si no, ni moda Dile, ma, consigue un novio ¿Qué? ¿Qué? Mamá, te voy a presentar a mi novio Así le dices Ajá, que al rato lo llevas Así, dile ¿La pones en altavoz? Claro Mejor hubiera dicho una broma A alguien y ya Más fácil Para mí sería más fácil Hacerle una broma A alguien marcarle A ver, ahí está Agárralo En el celular ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Mamá, párame ¿Qué va a ser? No, 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 no No, 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 no ¿Qué va a ser? Que me va a presentar a su novio ¿Qué va a ser? Mamá se va a mostrar Es como malo de camino Mamá se va a mostrar Ponlo en altavoz, a ver A tarde voy yo ¿Por qué tiras mi camoca? Le quitas lo divertido a la vida A ver Ya es el segundo A ver ¿Quién va? Ay Dios, Dios, Dios me bendizca Dios me bendizca Tus letras le hice Comerte un chile habanero Y canta una canción Ah, sí Aquí está Canta una canción Y es que canta ¿Aquí la canción? ¿Está en la limpieza? No, 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 no La de cuál canción Va a querer que cante Ah, me dijeron que la de Tusa Ah, sí ¿Cómo te atreves? Dame eso Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Que se lo acabe Quiero agua, si hay agua Canta es la de la Tusa La de Tusa No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Canta Canta Canta, eh La de Tusa La de Tusa, ves Cántala Cántala No, no es castigo, eh La de la Tusa Pero si le pones la canción Le da una depresión Tonta Canta Ya, ya, ya Ya, reto cumplido Ya No mames, casi me cago del susto A ver, ¿quién va? Los últimos Dice Canta Canta a la mitad del parque ¿Cuál canción vas a cantar, Tocayo? La de Tusa también La de Tusa Pote A ti no te sale, cállate A ver A ver, yo hago uno Yo hago uno, a ver Ya me estoy poniendo nervioso Esperemos Esperemos, esperemos si me toque Uno bueno A ver Dice ¿Qué? Corta el vertice del chile jalapeño Desvenalo Y llénalo de tequila Y darte un trago Y una mordida Ahora sí viene lo chile Ya valió madre Si le hago aquí No le gusta el chile No, no, no Ni el chile ni tequila Ahora yo no sé cómo le haces Ok, no sé, yo no tomo, eh Pero nada más por mi chavo Voy a hacer el intento Ese no se le echa aquí adentro Yo sé que les gusta Hacerme sufrir No prometo nada Pero pues Con al menos intentarlo Que se le echa aquí adentro Y le haces así Ah, a ver Lo tomas y te lo muertes Y pica bien peor Ya lo probé A ver Ahí está Desvenado Vamos a ponerlo aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se riega Tómatelo ya A ver, a ver, a ver Ahí va ¿Qué haces? Pica Pica, pica, pica Denme agua, denme agua No, ya, agua A la alberca ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no me lo esperaba Es que no hay leche No es broma Pero a mí no me gusta la mayonesa A mí me hace asquear Creo que hasta estoy más asqueado Es lo más rico que puedes tomar Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ay, no Lo primero que le decía yo a la Ivón Que quería que hiciera eso A ver, ¿qué dice? Le va a dar el patrito Métete a la alberca por dos minutos Sí, Lice, te toca Y si no que todos Si no que todos la avienten ¿Qué onda? A ver No Pues meta toda, toda No Sí, así me fui ahí a mi casa Ah, vienes el carro Una Ay, ay, ay No está tan brillante No está tan brillante Pero bueno Que no está llena, ¿eh? Pues le dije a papá Que no me la llegara ¿Ya? Espérate dos minutos ¿Ah, sí? O me afectó No sé, ¿tú? Toda, toda Toda Para que se vea más más grande Ah, caray Eso sí me interesa Entra, se sale Ah, sí 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 Esa es su cereza Me va de frío Ni modo No A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde te... No, me traigo Ya ves tuco Ya ves tuco Un monstruo A ver, toca allá Abaz tú A ver, ¿cuál es? Ay, ese tío Dice, darle un beso a la tía ¿Tú dices si aquí a una de las compañeras? Metientas Metientas Hagámoslo A ver, ¿quién? Aquí todas están dispuestas No, ahí viene ¿Qué? Mira, ahí viene la... No se acorde No se acorde por el coronavirus Tú dices Ah, tú dices a quién Y ellas que elijan dónde Sí Algunos centímetros más tarde A ver, ¿dónde? Mira Ah, ya, ya escogieron a cachete A ver, pareja ¿Vas? Yo o ella me va Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Sí Ya, ahorita vamos a... Pues sí, ¿no? Le toca dar un beso Ahí está, reto cumplido Mira, se lo perdieron Puta, qué asco ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Pues valeu verga watas bien ¿Qué? ¿Cómo? Ese día algo cambió dentro del 8 DEL 8 Cámaras, May kind Sírvele Susas trago a si Tú estás a mí Pero no, es que a mí no me gusta todo Seguid Seguid No me jajaja Siguid así Ay, no Me van a marear estas cosas Ya no iban para arriba Mejor cambiemos, Ivonne, tu cartel Tú dices, Ivonne, si quieres catasfixiarlo Con el de a besos de apesos Pero yo hago unas besos ¿Tú qué? Ahorita A ver, Ivonne A ver, dante el otro vaso Para que se lo tomen, si los dos parejos Dame huevo A ver, una, dos Tres, ya, vale ¿Ahora no te gustaba? ¿Ahora no te gustaba? ¿Qué? No, no me gustan Está fuerte Eso ni yo con los shorts Toda, toda, toda Toda, toda, toda No, no, no le tomes sabor, solamente tópatelo así No, no le tomes sabor, ni lo juegas Anda, como si fuera el agua Como si fuera el agua Ya, a ver, a ver Enseñalas, enséñalas Ahí está Ven, Calamardo Te has superado a ti mismo Ay, no, pero no vas, ¿o no? No, así Ah, necesitas Batería, que 8% Ay, qué asco Bata de coco toda en un vaso No, 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 no No, ya no Rico Ya, pórale Pórale, que me das ese después Si lo vuelvo a sacar, yo no es mi culpa, eh Pórale No, pórale Ojalá y no vea a nadie ¿Quién me ayuda? Tengo que estar por el cartel ¿Quién me ayuda? Ah, pórale, que se está acabando la batería Ay A ver, a ver Muestra el vasito La lengua, la lengua Me has hecho a perder A ver, que dice Bueno amigos, pues ya llegamos aquí al centro para cumplir los retos que más faltaban Estos los dejamos para el último Vamos a ver cómo reaccionan Y pues ya estamos aquí para cumplir los últimos desafíos Vamos a ver qué tal salen ¿Qué digo? Besos de a peso Besos a peso? Sí Besos a peso Besos 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 a peso Mira ahí párate y dile así besos de a peso No, no, dame ¿Qué digo? Ahí párate y dile besos de a peso así Hazle así Hazle así ¿Qué digo besos a peso? Sí, hazle así de arriba No es que lo malo es de que me echamos acá Así mejor Besos a peso Besos a peso ¿Cómo? Así Ya ves Esas sí son ofertas Ya Acá está al revés Está al revés Dani ya dile al amigo que se venga acá a cantar No, ni merda Mira, irá aquí hasta para que digas no que no había Venir, venir a por mí pero con la cara destapada Tengo miedo Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Omae wa mou shindeiru NANI Bueno y pues así concluimos este video Esperemos que les haya gustado Y pues igual no olviden suscribirse Denle like a este bonito canal Dejen su comentario aquí abajo Aquí les voy a dejar ahorita los saludos Que vamos a estar saludando de este video Y pues muchas gracias por volvernos a ver Y nos estamos viendo en unos días con otro video Gracias y pues bye Yo soy Dani Yo soy Liz Ana Karen Y pues yo soy Dani Y nos estamos viendo en unos días con otro video nuevo Adiós